Hola, ¿qué tal? Soy Ana Cedón y soy erotóloga. ¿Qué es la erotología? ¿Qué es el oficio de la erotología? La erotología es el estudio de las sensaciones. Casi todo lo que tú y yo pensamos nos dijeron que así era. Pero las sensaciones solamente son tuyas. Y cuando necesitamos descubrirnos, solamente nosotros podemos saber de nosotros. Erótico no tiene que ver con egliés, ni con sexo, ni con posiciones. Erótico tiene que ver con la capacidad de contactar. El erotismo es contactar con cada una de las señales de nuestros cinco sentidos y entender todos y cada uno de los mensajes de nuestro cuerpo. Pero no solamente en la parte sexual, repito. La erotología es el contacto y la relación que tenemos con todo. La manera que entendemos y sentimos la vida. Y a través de eso crear un concepto de lo que llamamos nuestro hoy o nuestra verdad. Aprender a sentir es el requisito esencial para poder vivir el erotismo y el bienestar, la plenitud. Mucha gente cree que tiene que ver con todo este tipo de posiciones y todo tipo de temas escabrosos, complicados, secretos, morbosos. Y no, el cuerpo es donde vivimos. Nacimos desnudos y nuestro desnudo representa quienes somos. La erotología consiste también en aprender la ley del cuerpo y qué nos dice. Contarnos la historia que tal vez tú mismo no te atreves a contar. Y entonces aprender a resolver por qué la posición que tengo cuando me desnudo. Por qué camino como camino. Todo el mundo ha hablado de que tenemos que tener una excelente postura, pero nadie sabe por qué tenemos la postura que tenemos. Por qué sonríes como sonríes. Y por qué tu cuerpo ha tomado la forma que ha tomado no sé en cuánto tiempo. Por qué esos cambios. ¿Qué ocurre? Tal vez aprendiendo a contactar con tu cuerpo y sus mensajes, empezarás de verdad ese cambio que tanto anhelamos que otros nos digan cómo. Solamente aprendiendo a sentir quién eres. Empezando por respirar. Y dándote cuenta que solamente eres. Y para sentir, hay que saber que eres y estás vivo. En el presente. Eso quiere decir que no importa qué te haya pasado. Hoy, tú puedes empezar a contactar y a relacionarte con tu propia vida de una manera diferente y empezar a experimentar esa sensación donde el cuerpo se siente ligero. La vida es una danza y no podemos danzar con cosas pesadas. Dancemos solamente contactando con el ritmo de lo que la vida nos da y cómo nos atrevemos a vivirla. Cada tun, tun de tu sentir tiene que ver con una sensación solamente tuya. Deja que el cuerpo te hable. Y entonces tal vez estés un poco listo para empezar a compartirte con el otro. Con ese garbo que todos creemos que podemos encontrar en una pose o en una mirada. Cuando el garbo solamente es la consecuencia de un cuerpo que ha sentido y que ha vivido. Se trata de asumir lo que has vivido. Se trata de sentir quién eres y de descubrir el mundo del erotismo. Contáctate con los demás. Contáctate contigo. Y contáctate aquí en Contacto TV. Soy Ana Cerón. Soy erotóloga. Mi libro es Iconos de Placer. Y espero cada semana compartir contigo temas sobre la vida que incluyen las sensaciones y la posibilidad de experimentar la vida de una manera diferente. Te espero. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!